El Pentágono ha caído en una terrible, terrible crisis y no saben qué van a hacer. Bienvenidos a El Chapucero USA, soy Gaby López y por supuesto este día vamos a hablar acerca de diferentes temas, este problema que está enfrentando el Pentágono de Estados Unidos con la presencia, con la presencia de buques rusos y la famosísima fragata almirante Gorskopp que se encuentra en una zona muy, muy importante, importante para Estados Unidos. De igual forma vamos a platicar acerca del mundo, cómo se está arrepintiendo de apoyar a Javier Milley. La economía mundial, digamos que se dieron cuenta que Javier Milley les mintió, que no era el famosísimo, el grande economista que todo el mundo pensaba, sobre todo, sobre todo porque no ha logrado avanzar. Ya lleva siete meses en el cargo, casi ocho meses en el cargo y no ha hecho absolutamente nada por ayudar a su país. De igual forma vamos a hablar de Rusia, cómo son más ricos las sanciones, todo el rechazo económico que existe en Rusia y son más ricos. Y le cuesta todavía más a Occidente reconocer cómo en Rusia siguen creciendo su economía, a diferencia de ellos. De eso y mucho más, quédense con nosotros aquí en el Chapucero USA. Arrancamos, por supuesto, con los mercados, reaccionando por la falta de certezas del equipo económico del gobierno de Javier Milley en temas como, para empezar, la unificación cambiaria. En otro orden, vamos a analizar también la reconfiguración del poder en Europa con la nueva composición del Parlamento. Pero principalmente este martes 2 de junio, el dólar paralelo en Argentina superó los 1.400 pesos y el riesgo, el riesgo país volvió a los 1.500 puntos. Y es que efectivamente el mercado retrocedió, tuvo una verdadera contracción en el mercado de valores de Buenos Aires, de este 1.4% con los bonos del dólar es que bajaron al 4.5%, según muestra la página bursátil Raba, que habla precisamente de la situación económica de este país. Según los mercados financieros, reaccionaron de manera negativa a lo que sería la segunda etapa de estabilización anunciada por el gobierno de Milley a través del ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. Lo que quieren hacer es un traspaso de la deuda de esta última entidad del Banco Central a el Tesoro de Argentina, bajo la órbita del Palacio de Hacienda. Pese a que Caputo atribuyó esta medida a un intento también de bajar la ansiedad por la salida del cepo cambiario, al final del día no obtuvieron grandes beneficios. Las restricciones cambiarias que impiden la libre entrada o el egreso de dólares de este país, la cotización de la divisa extranjera y el mercado oficial, además del informal aumento hasta superar los 1.400 pesos, no nos sirvieron para absolutamente nada y mucho menos para tranquilizar a sus aliados políticos sobre todo en Estados Unidos. De hecho, el ministro de Economía confirmó que la depreciación del peso argentino en el mercado oficial continuará siendo del 2% mensual mientras mantienen y logran su supuesto objetivo de eliminar la emisión monetaria. El banco central se ha visto en dificultades para comprar dólares en las últimas semanas, lo que llevó también a cerrar junio por primera vez con un saldo negativo en la acumulación de reservas de 84 millones de dólares. La situación en Argentina se continúa colocando cada vez más difícil para tanto los ciudadanos como para lo que sería el propio Javier Milei. Las autoridades, el FMI, el Banco Mundial, ya no confían en él, ya no confían en su inédito plan de ajuste para lograr un superávit fiscal, reducir la inflación, tener la Argentina perfecta, porque la idea es convertir a Argentina en un ejemplo de lo que pasa si eres aliado de Estados Unidos. Pero ya vimos lo que pasa si eres aliado de Estados Unidos, le das todos tus recursos y tu economía se va al caño. Bueno, esto es lo que parece, eso es lo que parece. Si se necesitan medidas drásticas para componer una situación complicada, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a Javier Milei. Pero al día de hoy, la economía podría entrar en recesión dentro de poco si continúa de la misma manera. De igual forma, vamos a hablar acerca de Rusia. Mientras que vemos caerse Argentina de forma tan lamentable, Rusia ha pasado del grupo de ingresos mediano-alto hasta llegar al alto, gracias a su crecimiento económico. Según la clasificación anual de la renta nacional del Banco Mundial, que les dolió muchísimo publicar, este banco mide el ingreso nacional bruto, según un método aplicado desde 1989 y actualiza sus clasificaciones cada primero de julio, basándose en este ingreso per cápita del año anterior. La renta se mide en el equivalente de dólares estadounidenses como la mayoría de las cosas. Pero aquí lo importante es ver cómo van ganando y sobre todo cómo van aumentando los salarios de las personas en Rusia a pesar de las sanciones y todo el rechazo y supuestamente iban a acabar con Moscú y su economía. Y bueno, no solo les están dando una cachetada con guante blanco, sino les están demostrando que sus sanciones, que su política de utilizar el dólar como un arma no sirve de nada. De acuerdo a la nueva evaluación, la actividad económica en Rusia se vio influenciada por un gran aumento de la actividad relacionada con el ejército en el 2023, mientras que el crecimiento también se vio impulsado por un repunte del comercio y obtuvo un saldo positivo del 6.8%, el sector financiero un saldo positivo del 8.7% y la construcción de igual forma un 6.6%. Estos factores se tradujeron en aumentos del Producto Interno Bruto Real un 3.6% y el Producto Nominal de un 10.9%. De igual forma, este ingreso nacional bruto per cápita de Rusia logró crecer, crecer a un 11.2% para que un país sea considerado de ingreso alto deben tener un ingreso nacional bruto per cápita superior a los 14.005 dólares. Esto ajustado al alza que vemos en el año 2024 y en comparación al año anterior que eran 13.845 dólares. Si antes un ingreso alto era de 13.845 dólares, hoy los rusos están ganando 14.005. Esa es la diferencia y por eso ellos, junto con el ingreso de su economía, el crecimiento de su economía, han logrado llevar a sus ciudadanos a tener grandes salarios también. No solo es una economía fuerte, una economía que no fue rechazada por la mayoría de los países. Si la Unión Europea lo quiso hacer, hoy estamos viendo las consecuencias, pero Rusia sigue creciendo y precisamente este crecimiento económico se produjo incluso después de estas miles de sanciones contra Moscú por su operación militar y a pesar de declarar abiertamente que su objetivo era destruir la economía de Rusia, no lo lograron. El Banco Mundial lo dijo hoy, bueno, ayer en la noche, pero confirma lo que todos sabemos, que la economía de Rusia sigue creciendo y mientras Estados Unidos y la Unión Europea van cayendo en picada. Por el otro lado vamos a hablar acerca de esta flotilla. Rusia sigue también molestando a Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de dos temas. El primero, Cuba. Vimos la presencia de esta fragata almirante Gorskop que llegó a Cuba junto con un misil de propulsión nuclear y vimos este famoso petrolero Academic Pashin que se encontraba también en Cuba. Esta visita que hizo Rusia a Cuba le dolió en el alma, en el alma a Estados Unidos. Saber que tenía al lado la posibilidad de un misil hipersónico, un ojiva nuclear, un super misil nuclear, algo que podría llevar Rusia hasta Cuba y que en lo menos esperado podrían recibir un duro golpe. Pero en este caso, en este caso, no solo fue la acción que ya se había prometido, ahora estamos viendo cómo llegan hasta Venezuela. Acaban de hacer esta segunda parada y lo más importante, atracaron el petrolero Academic Pashin en este país. La intención de Venezuela es unirse al grupo de los BRICS, alejarse por completo de Estados Unidos, mandar a volar todas las sanciones que tienen la economía del país completamente sumergida en la miseria, al igual que en Cuba. Porque todas las sanciones que tiene Estados Unidos contra estos países son las mismas que tiene Rusia. La diferencia es que Moscú se dio cuenta de lo de, digamos, del juego sucio de Estados Unidos y logró enfrentarse, darle la vuelta a las sanciones y lastimar la economía de estos países en lugar de que el golpe lo sufrieran ellos. Les está ayudando poco a poco a estos países, tanto a Cuba como a Venezuela. La idea es fortalecerse porque son países ricos en recursos y es algo que quiere Estados Unidos. Un claro ejemplo es Venezuela. ¿Recuerdan cuando los aumentos a los costos del precio del barril de petróleo estaban empezando a pesarle a Estados Unidos que realmente era un golpe comprar un solo barril de petróleo? Bueno, en ese momento Estados Unidos dijo vamos a la vieja confiable, le vamos a quitar sanciones a Venezuela. No quitar, a suspender, vamos a posponer las sanciones, vamos a pausarlas, voy a Venezuela, extraigo todo el petróleo que necesito, barato, porque Venezuela no tiene nada y con lo que yo les dé, con eso es más que suficiente para mantenerlos un poco y listo, se fue. Estuvo como unos cinco o seis meses Estados Unidos tomando el petróleo de Venezuela y nada más Estados Unidos porque la condición es esa, solo podían hacer negocios con empresas estadounidenses y más específicamente una y listo, no podían hacer negocios con nadie más. Esta es una verdadera forma de presionar a un país y nadie se queja por ello, nadie condena a Estados Unidos por bloquear económicamente a un país y dejarlo en una situación lamentable económicamente hablando, pero bueno, como es Estados Unidos significa que está bien, pero Rusia no se dejó, logró corresponder y acabamos de platicar precisamente el crecimiento económico que tiene el país dejando, dejando atrás a la Unión Europea, pero en este caso ya es una especie de advertencia amenaza por parte de Rusia en Venezuela. Vimos lo de Cuba, días después Estados Unidos hizo una jugada, lo platicábamos en mi canal, Gaby López se informa, fue de Estados Unidos a Noruega, hizo una especie de espectáculo con un submarino que en su interior portaba un misil hipersónico, además de un buque de guerra y dos aviones que supuestamente son los que en su interior tienen el comando, tienen el control para poder lanzar cualquier misil, cualquier ojiva nuclear, cualquier misil nuclear, en el dado caso de que se lleve a cabo un conflicto de esta magnitud en todo el mundo, pero iban los dos, el que puede lanzar un misil desde tierra y el que puede lanzar un misil desde aire, entonces era una advertencia de Estados Unidos a Rusia diciendo si tú te acercas otra vez vas a ver y Rusia se acercó, en este caso acaba de llegar precisamente este petrolero, el petrolero Academic Pashin se encuentra precisamente en Venezuela como parte de una visita a esta estación sudamericana de la Guaira, la flotilla rusa, la flotilla rusa también está conformada por la fragata admirante Gorskop, el submarino de proporción nuclear Gazam y el remorcador de salvamento Nikolai Chiker que son precisamente los mismos que se encontraban en Cuba, se prevé que la flotilla permanezca en el puerto venezolano hasta el próximo 6 de julio, además también está previsto que la tripulación participe en el desfile cívico-militar del 5 de julio en conmemoración de la independencia de Venezuela, de igual manera los tripulantes visitarán el Panteón Nacional, el Cuartel de la Montaña de Caracas, en fin, varios eventos culturales, lo mismo que pasó precisamente el evento cultural en Cuba, en este caso estamos viendo las imágenes de cómo se está anclando la famosísima fragata Almirante Gorskop, esperemos que también los venezolanos tengan la oportunidad de subirse a estos buques porque en Cuba se logró, en Cuba muchos, muchos lograron hacerlo, no en general a todo el interior de la nave, pero creo que sí tuvieron la oportunidad por lo menos en el buque petrolero de pasear sobre ellos, la flotilla llegó a Venezuela procedente de Cuba, donde estuvo en este puerto de La Habana prácticamente en todo el mes de junio, estas son las imágenes que comparte precisamente el gobierno de Rusia llegando por supuesto para estar en Caracas todo ese tiempo, esa es la imagen del famoso submarino, submarino de propulsión nuclear ruso, así que se van a encontrar en Venezuela también, que les van a dar, que les van a proporcionar o quizás sea principalmente el tema del petróleo, que Rusia se lleve un poco de petróleo venezolano a su país y los ayude también a transportarlo, como Estados Unidos no les permite hacer absolutamente nada, detengan a un submarino nuclear, a la fragata World Cup y que vienen prácticamente cuidando o vigilando a este famoso buque petrolero, todo puede pasar, todo puede pasar y Rusia lo sabe, antes de irnos precisamente Noruega, Noruega tiene la intención de prohibir a una empresa local negociar con China, no quieren tener absolutamente nada que tenga que ver con China, porque según ellos sería un peligro que vendan un terreno de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados, eso es lo que se estima, pero en la isla Spitbergen, que es un archipiélago de Svalbard, sin el consentimiento previo y expreso de las autoridades de Noruega, no quieren que se permita la venta de la propia compañía a terceros por la posesión de ese mismo activo, porque la idea es vender este territorio, este terreno a China, a una empresa china o incluso al propio gobierno de este país, la situación peculiar de este espacio que se llama Sor Fagerfod mide 10 veces la superficie de Gibraltar y se debe por un lado a los planes de los accionistas de venderlo a un alto precio y por el otro lado el hecho de que el Estado posee el 99.5% de los terrenos de Svalbard y entiende que sería natural incluir también esta propiedad en la cartera y que mejor se los vendan a Noruega en lugar de venderlo a terceros según el comunicado local, pero lo que sí consideran como tal evitar es que se escuchaba la oportunidad de que China comprara ese territorio, el gobierno noruego considera que los planes constituyen una amenaza para la seguridad nacional si se lo venden a China, los propietarios actuales han expresado durante mucho tiempo que quieren vender la propiedad o a la empresa o a actores de Estado con los que Noruega no tiene ninguna cooperación en materia de seguridad, el peligro consistiría en que en este caso existiría la posibilidad de que se utilice la propiedad para desafiar la autoridad legislativa noruega y las regulaciones de conservación del medio ambiente, porque este territorio se sitúa en un parque nacional y desde 1932 existe un gravamen que limita la capacidad del poseedor para entablar negociaciones de venta sin el consentimiento del Ministerio de Comercio, de Industria y de Pesca. Si hay un comprador dispuesto a pagar un precio desproporcionadamente alto por esta propiedad, hay que suponer que es porque prevé que es posible desafiar la legislación la protección noruega de un modo que podría perturbar la estabilidad de la zona y perjudicar potencialmente los intereses de seguridad nacional. Todo esto con tal de no venderle a China este territorio. En realidad lo que no quieren los dueños de este terreno es darle todo el control de este territorio a Noruega. No lo quieren, así que muy probablemente se metan en graves problemas por vender estas tierras a China. ¿Qué quiere China con estas tierras? Aún no lo sabemos que hay en su interior, tampoco lo sabemos, pero posiblemente, posiblemente un poco de petróleo o de gas puedan encontrar por ahí. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.